Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo a enseñaros cómo hablaros Enseñaros y he hablado sobre el Cantal World Panel Que me lo habéis preguntado muchísimo Bueno, Cantal World Panel es una empresa de estudio de mercado ¿Vale? De los consumidores, evidentemente ¿Vale? Y bueno, es esto, este es el libro que nos dan ¿Vale? Esto es que tú vas pasando, todas las compras que haces Las vas pasando por el lector de código de barra Este, ¿vale? La vas pasando por el lector de código ¿Vale? Ahora os enseñaré paso a paso cómo se hace Para que lo veáis Y resulta que vosotros os apuntáis Os dan un número de panelista Y luego vosotros todas las compras que hagáis Durante la semana las tenéis que pasar ¿Vale? Las tenéis que pasar por aquí Le pasáis los códigos Y luego esa información la tenéis que transferir al ordenador Por medio de USB A la página de ellos que tienen ellos, ¿vale? Que es mi zona de consumo Entonces, pues, todas las semanas vais acumulando puntos Y luego esos puntos Así que tengáis lo suficientemente puntos Para canjearlos por regalos Los canjeáis Es totalmente gratis Os envía los regalos a casa gratis Si hay que hacer alguna devolución Todo gratis O sea, maravilloso Por ahora, todos los años que llevo con ellos No he tenido ningún problema nunca Nunca, 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 nunca Y todo eso es genial Son súper agradables la gente de allí Que te llama por si hay algún problema Por si tú los llamas Tienes una consulta, lo que sea Bueno Ellos te envían a tu domicilio Cuando te apuntan y ellos te aprueban O sea, te dan la aprobación de que ya eres panelista Pues te mandan tu documentación Que es un libro En el que, pues Te explican quién son ellos ¿Vale? Dice Cantagolpan es una compañía líder mundial En estudios de mercado Basado en paneles de consumidores continuos Contamos con más de 40 años de experiencia Un equipo de 3.000 personas Y una red de más de 50 países O sea, está en 50 países del mundo Que podéis estar en cualquier parte del mundo Realizamos estudios que utilizan empresas Instituciones públicas y privadas Para adaptar sus productos Y su distribución A las necesidades Gusto y preferencia del consumidor Bien Además Somos los proveedores De los datos oficiales De la Dirección General de Industria Y Mercado Alimentario Del Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente Así que genial Dice que en Cantagolpan Todas las personas son importantes Todas Porque cada una tiene Compran una cosa diferente Unas cantidades diferentes Entonces todo eso es bueno Para estudiar Lo que se consume en España Lo que se consume en el mundo En cada región En cada provincia Etcétera, etcétera Bien Pues entonces Dice En Cantagolpan Almacenará estos datos Para procesarlos Y poder realizar estudios De mercado Que permitan conocer mejor Los hábitos de consumo De los hogares en España El que dice en España Dice en cualquier país ¿Vale? Que esté Así como otros estudios De mercado Que lleve a cabo Los datos Serán tratados Para poder informarte Puntualmente De nuestras acciones Y poder gestionar La entrega de regalos Si así Haberlo De así Haberlo consentido Bien Vamos a ver Bueno Te explica más La dirección Y tal y cual Bien ¿Qué más? ¿En qué consiste Mi colaboración? Bueno Mi colaboración Como dice aquí Dice Consiste en declarar Con el lector Es lo que yo he explicado O lo leo Para que lo sepáis Que lo viene aquí ¿Vale? Tu colaboración Consiste en declarar Con el lector Todas las compras Realizadas En cualquier tipo De establecimiento Supermercados Perfumerías Farmacias Para farmacias Vaselineras Mercados Online Lo que queráis Estas por ti O por cualquier Miembro del hogar Ya sean Para consumo Propio en el hogar O para regalar Bien Bien Dice Cualquier duda Consulta Contacta con nosotros A través de una página web A través de un email Y a través de un teléfono Gratuito Gratuito ¿Eh chicas? Bien De todas maneras Yo os voy a poner ¿Vale? El teléfono Todos esos datos Los voy a poner Para que vosotros Podéis ingresar Mirar Y veis que Hasta ahora Todo el mundo Cantaron Nadie se ha quejado Todo estupendo Así que yo La estoy muy contenta La verdad Y tengo ya Muchísimos regalos Bueno ¿Qué productos Declaro? Bien Pues todos los productos Que compres Tú o cualquier miembro Del hogar De las siguientes categorías Ya sean para consumir Dentro O para regalar Alimentación y bebidas Tanto envasada O a granel Limpieza del hogar Perfumería Aseo O higiene personal Alimentación preparada Para animales domésticos Productos de crianza Cosecha propia ¿Vale? Dice siempre Que el producto De origen Declara el cerdo Y no el chorizo La aceituna Y no el aceite La uva Y no el vino Bueno Más o menos Ya lo que yo Se le pone aquí Dice productos Para el bebé Farmacia Y para farmacia Además Si al comprar Algún producto De estas categorías Lleva muestra Gratuita O regalo Incluido En oferta Y promociones También hay que declararlo Como un producto más Bien Vamos a ver Que el código de barra Ya conocemos todo Lo que es el código de barra Que es esto Esto es el código de barra Pues bueno Lo he explicado así por encima Vosotros ya cuando queráis Entráis El que esté interesado Entra en la página web Y lo ve O lo llama Y habla con ellos Por teléfono Bien ¿Qué hacemos ahora? Pues hemos comprado Hemos comprado Nuestros productos Mira yo Tanto Tien Los negocios Que tengan un nombre Conocido Como no O a lo mejor Que vas por la calle Y compras algo en la calle O en un mercadillo O en un chino O en donde estés de la gana Puedes declararlo todo Bien Pues entonces ¿Qué pasa? Que nosotros hemos hecho nuestra compra Os voy a enseñar una compra Para que veáis La del chino Yo la tengo aquí Bien Yo en el chino he comprado Una almohadilla de viaje A ver a ver Voy a dejarse el sitio ¿Ves? Una almohadilla de viaje He comprado dos tazones ¿Ves? Dos tazóncicos de estos Tan bonitos Porque me gusta mucho Y he comprado un boli Esto es chino Entonces dice Oh, y el chino no tiene nombre ¿Qué nombre le ponemos? Bueno Pues yo suelo Uy, se me cae Bien Entonces nosotros nos venimos A nuestro libro Os lo voy a enseñar Aquí puesto Para que lo veáis Aquí en la mesa Para que lo veáis ¿Vale? Para que lo veáis claramente Bien Este es nuestro libro ¿Vale? Este es el último Que nos enviaron Que le he puesto nuevo ¿Vale? Tengo puesto nuevo Y aquí la fecha Que fue abril 2019 Guía del colaborador Cantagor Pan Bien Pues lo abrimos Y viene esto Que os he explicado yo Más o menos Resumido ¿Ves? Viene Cómo se instala Cómo hay que hacerlo ¿Vale? Cómo declarar las compras Cómo conectar El clicker al ordenador Viene todo detalladito Muy bien explicado ¿Vale? Paso uno Paso dos Y así va Pero yo lo voy a explicar Así en vivo Y en directo Para que lo veáis Nos venimos a esta página ¿Vale? Que yo le tengo puesto aquí Señalado Para que no me equivoque Dice nombres del comprador Como está declarado mi nombre Pues soy Laura Venimos Cogemos nuestro código este ¿Veis? Venimos Y marcamos el 1 Que es Laura ¿Vale? Ahí está Ya tenemos marcado Que Laura Es la que va a empezar Lugares de compra Establecimiento y tienda ¿Qué ha sido? Aquí tenéis Como podéis ver Tenéis Aldi Aldi A ver Aldi Aliexpress Marcas conocidas Otras no Arenal Al Campo ¿Vale? Carrefour Carrefour Bio Y muchas bellas Bueno Pues esto como una tienda Estas son tiendas ¿Veis? Cash Family Car 100 Fragancias Clarel ¿Veis? Bueno Pues como no tiene nombre No ha conocido Nos venimos Aquí atrás Nos venimos ¿Veis? Aquí está Mercadona Que lo tengo señalado Pero como no es Pues seguimos Y aquí acaba Si dice Si no has encontrado El nombre de la tienda Donde has realizado tu compra Busca en las dos páginas siguientes Pues nos venimos aquí Establecimiento genérico ¿Veis? Establecimiento genérico Y tienda especializada Pues vamos buscando Vamos buscando Que hemos comprado Una canicería de barrio ¿Y qué no viene ahí? Pues lo ponen ¿Veis? Canicería, pollería Cervecería Charcutería Clínica veterinaria Compra Congelados Cooperativas Cosechas Matanzas Propias ¿Veis? Matanzas propias Dietética Droguería Bueno Pues venimos Farmacias También hay ferretería Frutería Todo Está todo Pues bueno Online ¿Veis tú? También si compráis online Pues también internet online Bien Aquí venimos Y yo lo voy a buscar Todo a 100 Por ejemplo Como estas tiendas Lo tienen No es que sea todo a 100 Pero es que no Supermercado no es Todo a 100 Todo a 60 Venta ambulante ¿Veis? Venta ambulante también Venta por catálogo Correspondencia ¿Veis? Venta a domicilio Otros lugares de compra Pues vamos a ponerle Por ejemplo Otros lugares de compra Aunque sería todo a 100 Pues son las tiendas Que venden todas estas cosas Pero bueno Vamos a ponerle Otros lugares de compra Ahí está Vale Pues ya lo tenemos Ahora nos viene aquí La siguiente página Y nos dice ¿Has utilizado tarjeta De puntos de cuento? Sí o no ¿Has realizado esta compra Por internet? Sí o no ¿Cómo fue la entrega De esta compra? ¿Los ricos que entiendan? ¿O me lo llevan a una casa? Bien Empezamos ¿Has utilizado tarjeta De puntos de cuento? No ¿Has realizado la compra Por internet? No ¿Cómo fue la entrega De esta compra? Por los ricos que entiendan Muy bien Y aquí venimos ahora Y vemos Lo que nos ha costado La compra No toda Sino la de ese establecimiento ¿Vale? Y bueno Aquí más o menos Pues aquí tenemos Por ejemplo Mira Esto ha sido 1,95 cada uno 1,95 cada uno 1,95 cada uno Ponle 2 euros 2 euros 2 y 2, 4 Esto ha sido 4,95 5 5 y 4 9 Y 85 Pues ponle 10 euros ¿No? 5 y 9 euros 9, 10 euros Entonces venimos Vemos las cantidades ¿Veis? Tenemos de 0,99 De 1 a 1,99 Y así vamos Quiero decir que es de 9 A 9,99 ¿Vale? Aquí venimos de 9 A 9,99 ¿Lo veis? De 9 A 9,99 Y la damos Ahí está ¿A continuación ¿Qué hacemos? Pues veréis Muy sencillo Muy fácil Esto las primeras veces Lo veis más engorroso Pero luego lo más fácil Del mundo entero Es súper rápido Venimos a nuestro código de barra ¿Veis? Listo Vamos al siguiente Vamos al siguiente Marcamos el código de barra Ahí está Marcamos este código de barra Chicas, chicas Es muy sencillo ¿Veis? Ahí está Y ahora nos venimos A este código de barra De este producto Que es este Y marcamos Tan sencillo como esto Tan sencillo Y rápido Lo que pasa que al principio Pues como más engorroso Vamos más despacio Pero ya llega un momento Que ya con la práctica Es pom 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 Llegas y lo haces con los ojos cerrados Ya te lo digo yo Es súper sencillo de hacer Bueno Voy a poner esto en su sitio Veamos que se me caiga una Ahí está Pues ya tenemos Ahora lo que hacemos Ahora lo que tendríamos que hacer Es coger Que te lo mandan y todo Un puerto USB Al ordenador ¿Vale? Que está aquí la ranura Lo conectamos al ordenador Abrimos nuestra página de internet De mi zona de consumo Nos metemos Con nuestro número de panelista Y nuestra clave Y accedemos automáticamente Y transferimos compras ¿Vale? Y es muy sencillo Es transferir compras No tiene otra cosa Y bueno Pues esto ya sería todo Ahora voy a pasar A la compra del Mercadona Que es más grande Esa la voy yo ya Ya os quería enseñar Una pequeña muestra Lo del Mercadona ¿Qué hacemos con el Mercadona? Pues hacemos lo mismo Venimos Marcamos otra vez Quien lo ha comprado Quien ha sido ¿Vale? Estoy yo aquí Ahí está Nos venimos aquí Buscamos Mercadona Que como ya lo tengo yo señalado ¿Ves? Mercadona Ahí está Nos venimos para acá A la página que hemos visto antes ¿Tarjetas de puntos de descuento? No ¿Revisado por internet? No ¿Y recogido en tiendas? Sí ¿Cuánto ha sido? 60 y algo Vamos a ver 66 euros Bueno Pues nos venimos aquí A esto Pues buscamos De 60 a 69 ¿Veis? De 60 a 69 Pues lo marcamos ¿Veis? ¿Y ahora qué hacemos? Pues directamente Ir pasando a comprar ¿Veis? Esto no nos vale ¿Veis? Que no tenemos código de barra En el pescado ¿Qué hacemos? Bien Muy sencillo Nos venimos aquí ¿Veis? Que tenemos Carne Tenemos canes procesadas ¿Vale? Despojo de casquería Piscado fresco y congelado Y ahumado, salado y en conserva ¿Qué hemos comprado? Lo tenemos aquí Vamos mirando Langostino Pues buscamos langostino aquí Vamos a ver Marisco Langosta, langostino ¿Veis? Tenemos langostino ahí Pues langostino Ahí está ¿Qué viene? Calamares Calamares ¿Veis? ¿Qué viene aquí calamares? Pues calama Ahí está ¿Qué hemos comprado más? Anillas de pota Pues sepia Jibia Otros mariscos Bueno, a no ser que buscamos por aquí Si viene la pota por aquí Pues como esto es pecado fresco No hay pota Pues entonces nos venimos aquí Y decimos otros mariscos ¿Veis? Otro mariscos Ya tenemos nuestro pescado Que es nuestra bolsita del pescado ¿Vale? Y ahora vamos haciéndolo pues con el resto de cosas ¿Veis? Las aceitunas Niñas Pues vamos ¡Pum! Que tenemos migas aquí A ver Es hacer sitio Para las migas Ahí está Y así vamos haciéndolo con todo Teniendo cuidado Que no se repitan las cosas ¿Vale? Vamos a ir apartando así Vamos a ir apartando Para que no se repitan las cosas No repetir productos Bueno Pues espero que os haya gustado ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado Espero haberme explicado bien Cualquier duda que tengáis Nada más que me lo Me lo dejáis Me lo escribís Yo os informo Os voy a dejar Tanto la página web Como el correo electrónico Y el teléfono gratuito Os voy a dejar Mi número de panelista Es muy importante Porque vosotros Si conseguís que más gente Se haga número de panelista O sea Se hagan panelista Como vosotros Tenéis que daros Vuestro número de panelista Porque os tendréis Más puntos O sea Por cada persona Que se haga panelista Vuestro Os tendréis puntos O dos O tres mil puntos O cinco mil puntos son Oye Pues eso que ya tenéis En los puntos Y es muy sencillo ¿Vale? Así que bueno Os voy a dejar El número de panelista También abajo Aquí también os lo voy a dejar Aquí he puesto Para que lo veáis Cuando os pregunten Pues he sido yo ¿Vale? Y así nos vamos ayudando Los unos a los otros Que no es un gasto ninguno Es simplemente Pues puntos Que nos dan a ti Me dan a mí Y nos dan a todos Bueno Espero que os haya gustado Espero haber solucionado Vuestras dudas Ya habéis visto Que es muy sencillo Muy fácil Está muy bien Y dan unos súper regalazos Mételos en la página web De mi zona de consumo Y veréis los regalazos Hay unos regalos estupendos Hay unos Incribles Increíbles Yo tengo muchísimo Ahora me ha llegado Ahora último Me ha llegado una lámpara Que había comprado una hace poco Y como tengo para otra Y es otra lámpara Y con otro modelo Me he comprado otra O sea Me he comprado He pedido otra O sea Que genial Oye Un montón de productos Un carro de la compra También pedí Tengo ahí Que es Una placa Para hacer las cosas A la plancha También fue de ello Gratis Muchísimas cosas Una batidora Que también la tengo por ahí Guardada Que también tengo una batidora Y está sin estrenar Y de marcas buenas Así que animaros De verdad Animaros No olvidéis Dar el número De panelista mío Si queréis Pertenecer a mi zona de consumo ¿Vale? Si queréis pertenecer Como colaboradores Y que lo van a pedir Quien te ha O sea Quien te ha recomendado esto Entonces le decís Que ha sido yo Mi nombre Ya sabéis Que es Laura Serrano Mi número de panelista Lo tenéis Os lo voy a dejar aquí Que os lo habréis dejado ya Y en la caída de información Así que Espero que animéis Que está muy bien Muy fácil Y es maravilloso Y súper regalazos Y todo gratis Por favor Todo gratis Así que animaros Y bueno Espero que os haya gustado Espero haber Repito otra vez Haberme explicado bien Haberlo explicado bien también Y bueno Cualquier duda ya sabéis Espero que os haya gustado Millones de besos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao